Eres maricón que después no nos dejan verte más cerca. Dos sujetos que presuntamente cometieron hurto fueron asesinados a bala en hechos ocurridos en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, ayer en horas de la mañana. Trata de Cristian Danilo Amaya Arias, quien presentaba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de lesiones del año 2019 y porte ilegal de armas de fuego en el año 2020, y su supuesto cómplice de nombre, Dinael Sánchez Trillos. De acuerdo a las autoridades, los antes mencionados se desplazaban en moto en el barrio Libertad del municipio de Aguachica e ingresaron a una residencia a cometer hurto con armas de fuego, intimidando a varias personas y les hurtaron dinero en efectivo. Amaya Arias y Sánchez Trillos, tras lograr su cometido, intentaron huir del lugar, pero contaron con tan mala suerte porque la moto no incendió a tiempo. Fue en ese momento preciso en que la comunidad enardecida les arrojó piedras para causarles lesiones. Un habitante de dicho sector les arrebató el arma de fuego que portaban los supuestos atracadores y les disparó en repetidas ocasiones, cegándole la vida de manera inmediata a uno de ellos, mientras que el otro, presuntamente saltante, quedó malherido, siendo llevado a un centro asistencial en donde falleció. Respecto a este caso, las autoridades afirmaron que los dos jóvenes se dedicaban al hurto en todas las modalidades. Por lo anterior, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía llegaron al sitio haciendo las indagaciones y la inspección técnica del cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forences de Medicina Legal en Valle de Tupar para la necropsia de rigor. La comunidad del municipio de Aguachica pide a las autoridades que hagan más patrullajes para evitar que se sigan presentando hechos delincuenciales.